Estamos aquí en Panorama junto al Dr. Guillermo Herrera Aceña, quien aceptó esta invitación y estamos muy agradecidos. El Dr. Guillermo Herrera Aceña es un pionero, estamos hablando hace más de 50 años cuando su mente, cuerpo y dedicación profesional decidió ayudar a una comunidad latina que todavía necesita muchas ayudas, pero hace más de 50 años ustedes se podrían imaginar cuando no existían ni médicos que hablaban español atendiendo nuestra comunidad. Muchísimas gracias por estar conmigo, Dr. Herrera Aceña, el día de hoy. Es un placer, es un placer y agradezco la invitación porque yo creo que ustedes tienen la habilidad de hacer contacto con nuestra comunidad y eso es algo muy importante. Es un orgullo tenerlo aquí con nosotros porque es importante irnos a sus primeros días aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de 1957, salida de la Escuela de Medicina. De Medicina. Pero llegó a Estados Unidos en qué año? 1949. De directo desde Guatemala. Desde Guatemala después de haber terminado el bachillerato. Se vino. ¿Y por qué se vino a Estados Unidos? ¿Y cuáles fueron los, cómo se vino? Era poco usual en esa época, pero mi familia tenía interés en que yo me educase fuera para que estuviese lejos de la política estudiantil y toda aquella cosa que era un poco preocupante. Y mi madre, sobre todo, insistió muchísimo en esto. Vine a una entrevista a Harvard College. Me entrevistaron y me dijeron, bueno, lo aceptamos si aprende inglés. ¿Cuántos latinos había? ¿En dónde? ¿En college? En college había como tal vez ocho o diez. Ocho o diez. Pero eran miles, ¿no? Miles de estudiantes en el college. Y comienza estudiando bioquímica. Bioquímica, sí. Y después pasó a la medicina. Sí, que es la secuencia usual acá que uno hace el college primero y después solicita ingreso a la escuela de medicina y eso fue lo que yo hice. Y después apenas se graduó, en el año 1957, comienza a trabajar en el hospital donde todavía trabaja. Exactamente. Fui interno en 1957. ¿Cómo se llamaba ese hospital en esa época? Se llamaba Peter Bent Brigham. Peter Bent Brigham, que después se transformó en el Brigham and Women. Exacto. Se unió con otros hospitales y formó el Brigham and Women's. Ahora, en esa época no existían servicios médicos en otros idiomas. No existían servicios médicos, tengo entendido, en español. Y ya existía una comunidad latina relativamente... Empezaba a existir. Empezaba a existir. Empezó a incrementar. En los 1958 en adelante empezó a aumentar la población latina en Boston y en Massachusetts. ¿Y entonces no había nadie que los asistía? Nadie específicamente que los asistiese. Era un problema. Llegaban a los hospitales y la primera barrera era entrar, ¿no? Era cómo decir que tenían un problema médico. Y entonces, ¿cómo empieza a nacer ese emprendimiento de atender a la comunidad latina? No fue una idea excepcional, tal vez. Fue simplemente una reacción a un problema palpable. Yo hice amistad con Conchita Rodríguez, una mujer puertorriqueña que era trabajadora social que atendía a la gente que venía de Puerto Rico. Y ella y yo conversábamos muchas veces sobre el problema del acceso, ¿no? Parece ser obvio, pero era más complejo de lo que nosotros pensábamos. El rechazo emocional, ¿no? El rechazo psicológico de acercarse a un sitio donde nadie les entendía. Eso nos pareció a nosotros suficientemente serio para hacer una ponencia ante el hospital y decirles, miren, aquí hay un problema serio. No solo de atención a la salud de latinos, sino de acceso por parte de una minoría que está aumentando significativamente en Massachusetts. ¿Cómo logró esa ponencia? ¿Quién lo atendió? ¿Recuerda ese momento? ¿Fue fácil conseguir esa reunión? Relativamente fácil. El entonces jefe de atención primaria en el Brigham era un hombre que se llamaba Finn Cohen, C-O-H-E-N, un hombre muy dedicado a la calidad de las cosas. Y Finn oyó, eso a mí me pareció excelente, me oyó. Y luego me puso un problema bastante serio porque me dijo, bueno, Guillermo, entonces, ¿qué quieres hacer? Entonces cambió la cosa, ¿no? Ya no era nada más que hay un problema, sino dame la solución. Exactamente. Y lo único que se me ocurrió fue, traduzcamos una sesión de la consulta externa al español. Y me dijo, ¿traducirla? ¿Cómo se hace eso? Bueno, le dije, lo que hacemos es contratar médicos y personal bilingüe y funcionemos en español. Tal vez no es imposible. Y me dijo, bueno, pruébalo. Y así lo hicimos. Entonces, cuando las autoridades del hospital se dan cuenta del crecimiento, en un año se quintuplicó la necesidad. ¿Cómo se traduce eso en lo que se convirtió en una clínica especializada en hispanos? Buena pregunta. No sé si me acuerdo de todos los detalles del proceso. Pero hubo receptividad. Claro que hubo resistencia también. Había algunos que decían, ¿por qué clínica en español? ¿Por qué no clínica en otra cosa? Entonces vamos a volvernos un hospital políglota. Y nos hemos vuelto a un hospital políglota hasta cierto punto. Porque ahora tenemos intérpretes que hablan de todo. De todo el año. Pero todavía el español es el reto más importante. Porque somos muchos y hay muchos que no hablan inglés. Yo creo que la institución como tal dio el reto bien. Entonces aceptó el reto y empezó a hacer modificaciones importantes, como traducir todos los rótulos del hospital al español. ¿En qué época se acuerda que eso sucedió? Eso sucedió, yo diría, a principios de los ochentas. A principios de los ochentas, sí. Estamos hablando de historia antigua, ¿no? Y la cantidad de pacientes siguió creciendo. Ah, creciendo longitudinalmente. El que hablaba español iba por una clínica y seguro se conseguía otro paciente. Y le decía, no, ve para el Brigham and Women, que ya está un doctor que habla español. Y no era un doctor, éramos un pequeño equipo. Que usted se encargó de irlo contratando. Sí, yo lo empecé, pero siguió adelante porque la necesidad es real. Por ejemplo, nuestra recepcionista y secretaria, que entonces era una jovencita recién egresada de la universidad. Y ella sigue con nosotros 38 años o 40 años después. Y ella ha sido parte importantísima del éxito de la clínica. Porque ella tiene el don de gente, ella conoce a la gente, ella se interesa, ella genuinamente quiere ayudar. Y vio nacer el proyecto. Ah, sí, definitivamente. Hablemos de la clínica. Cuando hablamos de la clínica, es una clínica que se llama la clínica hispana. Hasta ahora sí se llama, sí. Ok. ¿Por qué va a cambiar? No sabemos, porque ya no somos solo hispanos. Ya tenemos también pacientes que hablan inglés. ¿Usted está pensando en cambiarlo? No, yo no tengo, yo no tengo objeción a cambiar el nombre. Tal vez debiera ser multicultural, pero es muy largo ese nombre. Entonces, la clínica hispana nace oficialmente, ¿cuándo? En 1972, más o menos. ¿Con cuántos doctores hispanos? Al principio, éramos solo uno o dos, y luego trabajaban con nosotros los estudiantes en diferentes subespecialidades. Hablemos de ese tema de los estudiantes, ¿no? Usted también fue pionero en lo que es ahora un intercambio de estudiantes en las principales universidades de medicina aquí en el estado de Massachusetts. Recuerdo hace varios años, donde usted me contaba un poco que la necesidad lo llevó a buscar estos médicos en Latinoamérica, o a llevar. Cuéntenos un poco, recuérdeme esa historia, ¿no? De cómo se trae usted aquí a una serie de estudiantes a Harvard, y no era tan oficial la cosa de Harvard. La cosa al principio no era oficial. Es una historia así, que va a los tiempos antiguos. Simultáneamente, con el inicio de la clínica hispana, llegaron a mi oficina. Yo entonces era profesor en la Escuela de Salud Pública. Algunos estudiantes de medicina de Harvard me dijeron, mi doctor, ¿qué es esto de Latinoamérica? Y me dicen que hay malnutrición, y marasmo, y cuashorcor. ¿Qué son esas cosas? Eso es una deficiencia proteica que produce hinchazón. Es un problema muy serio en niños paupérrimos que no tienen acceso a una buena dieta. Entonces los muchachos le preguntaron, sabemos que existe una zona que se llama Latina. Sí, pero ¿qué es esto? Y nosotros, ¿cómo es que no conocemos el sur de nuestro continente? Y eso nos hizo pensar en la posibilidad de mandar a algunos estudiantes de Harvard a Colombia, donde teníamos una relación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y con la Universidad de Antioquia también en Medellín. Y así empezó. Mandamos uno que otro estudiante de Harvard, y resultó inmediatamente que nos servía el proyecto porque no hablaban español, o no hablaban suficiente en español. Entonces eso nos llevó a tratar de organizar un programa para enseñar español médico a los estudiantes de medicina. ¿En Boston? En Boston, sí, en la escuela. ¿Y quién daba esas clases? Pues al principio hice algunos ensayos con algunas agencias que había en la comunidad donde los estudiantes iban una vez a la semana. Eso no funcionó. Entonces hablé con un joven entonces que estaba en el Departamento de Lenguas Romances de Harvard y enseñaba y estudiaba español. Su nombre es Chad Wright. Había sido un misionero en la América Latina por dos años. Hablaba español perfectamente y tenía interés en el bienestar del pobre en Latinoamérica. Eso para mí fue una coincidencia increíblemente positiva. Y Chad me dijo, mira, Guillermo, ¿por qué no ensayamos este nuevo método de inmersión total? Yo no tenía idea de qué era eso. Me explicó que es posible aprender una lengua mucho más eficientemente si uno se dedica el ciento por ciento por un mes en vez de una hora a la semana. Y así fue como Chad empezó a enseñar a estudiantes de medicina de Harvard a hablar español. ¿También se trae a estudiantes latinoamericanos aquí? Eso vino después. ¿Después? ¿Por qué? Yo creo que entre otras cosas por un sentido de equidad, ¿no? Estábamos mandando estudiantes nuestros educados en Harvard que sin embargo regresaban y decían los dos meses que yo pasé en Colombia fueron los mejores meses de la escuela de medicina. Aprendí más que lo que aprendí. Sí, sí, sí. Y mis colegas me decían, ¿cómo es eso? ¿Dónde los mandaste a un campo ahí donde no hay nada en el área rural de Colombia? Pero lo que habían visto era una nueva perspectiva de lo que es el problema de salud pública entre la gente pobre en Latinoamérica. Me contó que había resistencia en el liderazgo de Harvard y del hospital de hacer como muy oficial esos viajes de estudiantes latinos o de médicos latinoamericanos, ¿no? Sí, cualquier cosa. Porque el estudiante latinoamericano se sentía voy a Harvard pero no podían decir que habían estado en Harvard. ¿Cómo era esa...? Ah, sí, sí, sí. Bueno, siempre que hay un nuevo proyecto hay resistencia por algún lado, ¿no? Pero yo creo que los proyectos que están basados en una necesidad real tienen éxito. Ahora, ¿cómo se sentían las autoridades de Harvard que sabiendo que era una universidad tan difícil de entrar y tan... con tantas restricciones en de repente ver a unos médicos colombianos llegando por dos meses traídos por un doctor de la clínica hispana ¿no lo atacaron en algún momento? ¿O sea, no le dijeron no haga esto o eso no se puede hacer oficial o...? Bueno, nuestras instituciones son complejas y multifacéticas, ¿no? Siempre hay diferentes puntos de vista. Pero el hecho es que no. Que abrieron la puerta y dijeron bueno, veamos qué pasa. Pero queremos que estos muchachos que vienen de la América Latina que no son médicos sino que tienen que ser estudiantes de último año. Médicos es otra cosa. Ok. Entonces, pongámoslos en los cursos electivos que están disponibles para los estudiantes de Harvard. y vamos a exigirles lo mismo y vamos a ver qué hacen. Regresando a la clínica hispana ¿cuántos pacientes hoy en día ve la clínica hispana? Bueno, somos un poquito menos grande de lo que fuimos porque el hospital nuestro amplió la oferta de atención primaria a la población latina en otras formas, ¿no? Bueno, se crearon satélites. Exactamente. Los centros de salud satélites como Brookside, Southern Jamaica Plain, en el mismo hospital, el programa que se llama Brigham Internal Medicine Associates. Se ve mucha gente de la comunidad latina. Ya somos muchos. Ya no es solo la clínica hispana. Doctora Herrera Seña, gracias por estar conmigo en Panorama. Continuemos con esta historia tan interesante. La clínica hispana es pionera de tantas clínicas que luego se expandieron en toda la ciudad, tanto del Brigham and Women como de otros hospitales, pero la primera clínica en español especializada en tratar a la comunidad latina. ¿Por qué es tan importante tratar a la comunidad latina en español? Porque una cosa es el idioma, pero creo que también me hablaba de la cultura, las angustias. Es distinto un médico que no entienda nuestra cultura al que la entiende. Absolutamente. Yo estoy convencido de eso. Que la medicina tiene por lo menos dos componentes. Uno es el componente técnico, que también puedes tú reemplazar una rodilla. Bueno, para eso se necesita entrenamiento técnico, habilidad quirúrgica y muchas otras cosas. Pero la otra dimensión es la conexión entre el médico y el paciente. La empatía, la habilidad de apoyar emocionalmente a la persona que tiene un problema, que la angustia o que le está produciendo algún síntoma debido a esa angustia. Y el inmigrante ya viene con una angustia en la espalda. De eso nos dimos cuenta también. Todos los inmigrantes, inclusive los que llegamos relativamente bien apoyados, como usted y yo, siempre tenemos que enfrentar el reto de adaptarnos a una cultura diferente, a un lugar donde las personas ven los problemas un poquito diferente, donde no existe el apoyo de la familia y del grupo social que tenemos en la América Latina. Yo me acuerdo hace años en Guatemala, si alguien se enfermaba, todo el vecindario estaba pendiente. ¿Cómo sigue Doña Fulana? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Etcétera. Eso no existe acá. Y es que no cabe duda que hay una asociación, yo estoy seguro que causal, entre la pobreza, que incluye mala nutrición, que incluye falta de recursos económicos, que incluye falta de educación y la incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes o los problemas cardiovasculares. La otra dimensión que es importante hacer resaltar es que esas mismas variables que acabamos de mencionar también tienen una influencia sobre el acceso a los sistemas de salud. Sí. Y además, nosotros estábamos acostumbrados, estábamos, los que vivimos ahora nos hemos dado cuenta aquí, a que íbamos al médico cuando ya estábamos enfermos. Exacto. Y hace poco, hace unos minutos, usted me hablaba detrás de cámara que en español no existe el nurse practitioner. ¿Verdad? Exactamente, sí. Entonces, vamos a inventar ese nombre en español. ¿Cómo lo llamaría usted? Yo la llamo a la que trabaja con nosotros la enfermera profesional, pero ella me dice todas las enfermeras somos profesionales. El nurse practitioner es una persona que ha cursado la profesión de enfermería y luego ha hecho una maestría, uno o dos años adicionales, con entrenamiento especial para ser capaz de ver pacientes ellos o ellas solos. Lo que mencionaba antes, que una persona cuando va al médico sin estar enfermo, para chequearse, la medicina preventiva, ¿verdad? Antes de ir a la emergencia, ¿cómo hago para este año cuidarme mejor que el año anterior? Exacto, sí. Esa enfermera profesional puede ser la indicada para dar esos consejos. Cuando uno está enfermo, sí necesita ver al médico. Sí, claro. Pero cuando uno no está enfermo, entonces, claro, esa educación, ¿cómo se ha encargado el equipo suyo de impartírselo a los hispanos para que cambiemos esa cultura de ir al médico nada más cuando estamos enfermos? Es ahí donde ustedes pueden hacer más que nosotros. Ustedes que hablan con la comunidad continuamente, decir que lo importante es tener hábitos de salud que conducen a la buena salud, hábitos de vida, quiero decir, que conducen a la buena salud. Hablando de la diabetes, por ejemplo. Un problema gravísimo en la comunidad latina. Gravísimo. Cuatro veces más grave que en la comunidad no latina. Eso es para mí hasta difícil de creer a veces, pero es cierto. ¿Cuatro veces más grave? Hay cuatro veces más diabéticos entre los latinos que entre los no latinos. ¿Y se detecta a qué edad? Ah, empieza a detectarse cada vez más joven. Es decir, en diabetes hay dos tipos de diabetes. Hay la diabetes juvenil, que es un problema del páncreas que ocurre en los niños. Ese tipo de diabetes es igual en la comunidad latina que en la comunidad no latina. Pero la diabetes del adulto, que viene usualmente después de los 30 o 40 años, está relacionada muy claramente a la obesidad y a la falta de ejercicio. Usted ha dado, yo creo, yo no lo había leído en ninguna parte y creo que es un tema que deberíamos volver a reunirnos sobre el estrés del inmigrante. Eso yo no lo había leído en ninguna parte, pero realmente la angustia del inmigrante es algo que es difícil de entender en alguien que no sepa, no haya vivido inmigrante. Aquí hemos tenido sentados en este programa líderes de la comunidad que dicen, no, que la comunidad latina, que la comunidad latina. Pero espérese un momento, usted entiende lo que vive el inmigrante de la comunidad latina, que es distinto al que no haya existido en la comunidad latina. Entonces, el tema de salud como que va también relacionado a eso, ¿no? Tienes toda la razón, toda la razón. ¿Y hay psiquiatras especializados en eso, o no? Usted le ha dicho a los psiquiatras que trabajan en su equipo especialícense en el estrés de la... Sí, desde el inicio de la clínica hispana hemos tenido un psiquiatra y una trabajadora social como parte del equipo. Y ese es un componente esencial simplemente para manejar no solo el problema psiquiátrico mismo, que todos tenemos alguna incidencia de ese tipo de problemática, ¿no? Sino el resultado del estrés que para el latino a veces es una causa de enfermedad tanto psicológica como física. Entonces, el futuro, ¿no? Muchas veces, personas como usted son los que generan motivación. Ver todo lo que usted ha hecho. Y yo entiendo que usted humildemente siempre me dice, somos un grupo, somos profesionales, pero centrémonos un momento en... Piensen que tiene a aproximadamente 50 mil nietos viéndolo en este momento, ¿ok? Y usted es el consejero de esas 50 mil personas que lo están viendo en este momento. Hay un futuro que para muchos de ellos es oscuro, porque incierto, no puedo llegar a la universidad, es difícil el sistema, porque discriminación, me siento distanciado de los puestos de liderazgo. Entonces, cuando lo ven usted, quizás es un destello de esperanza, porque todo lo que usted ha luchado, que estamos claros, de acá ha tenido muchas barreras y muchos obstáculos que usted ha tenido que pasar para llegar a donde ha llegado. en el tema de liderazgo y de capacidad del individuo. ¿Qué consejo le puede dar a estas personas que lo están viendo en este momento? Bueno, ahí sí me la puso muy difícil, porque es un problema que no tiene una sola respuesta. Pero yo diría que la educación es tal vez la variable más importante y que los padres de familia tienen que hacerle ver a sus hijos que esa es la manera de progresar. Una de las cosas que a mí más me preocupa es oír de los jóvenes latinoamericanos que abandonan el estudio en la secundaria y en otros y a veces antes. Eso es una lástima. La otra cosa que no veo es un esfuerzo por la comunidad latina de identificar a los muchachos y muchachas que tienen habilidades especiales y empujarlos y ayudarlos a que lleguen a donde deben llegar. No es fácil. ¿Usted vivió discriminación? Yo creo que todo el mundo ha vivido discriminación. ¿Cómo la combatió? Porque, no, siendo yo mismo, yo creo que la gente que se respeta la respeta. Si retrocedemos 50 años atrás de toda la ruta de su vida, ¿cuál le hubiese gustado haber hecho diferente? Pregunta difícil, ¿no? Pero tal vez haberme mantenido más en contacto con la comunidad misma desde el principio. Yo regresé a la comunidad a través de la clínica hispana y del programa de intercambio y ha sido algo... Y el periódico El Planeta. Ah, absolutamente. Clase de nuestra escuela de medicina, yo era el único latino. Había un muchacho afroamericano y un muchacho africano. y el total de mujeres eran cuatro o cinco. ¿Y ahora? Eso ya cambió. Ahora hay más mujeres que hombres en la escuela de medicina, creo que un poquito. ¿Y latinos? Latinos hay como seis o siete, u ocho. ¿Y en la directiva del Brick and a Women? En la directiva yo creo que no hay muchos, hay dos o tres. Muchísimas gracias por haber estado en Panorama, doctor Herrera. 58 años, me faltó por mencionar, 58 años trabajando en el Brick and a Women. Eso yo creo que es un récord en ese hospital, ¿no? Yo creo que se acerca. Creo que hay otro más. ¿Ah, sí? ¿Que tiene más? Sí. Pero yo leí en alguna parte que en estos momentos es usted el que tiene más. Es posible. Es posible. En el hospital. Bueno, gracias de nuevo, un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Un placer, mil gracias. Mis amigos, llegamos al final de Panorama. Gracias por haber estado conmigo. Recuerden, en este mismo canal, a esta misma hora, todas las semanas, le damos las gracias al equipo de Panorama, comandado por el comandante, valga la redundancia, Raúl Castro, el único comandante que no fusila a nadie, Raúl Castro, tras de las cámaras, las luces, la edición, Mari Carmen Pérez, nuestra asistente de producción, sin ella, pues no era posible ni siquiera tener aquí esta mesa, este micrófono, este invitado, José Gabriel Cabrera, siempre asistiéndonos en toda la operativa del programa Panorama. A mi estilista, Nixon, en el Salón Platinos, en el 59 de la Meridian, quien hace magia con el poco cabello que me queda, y por supuesto nuestros patrocinantes y ustedes mis amigas y amigos, nos vemos la próxima semana, gracias por estar conmigo en Panorama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!